...un daño terrible, porque así como existe el bien existe el malo, porque así como una nevera para trabajar necesita un cable positivo también necesita uno negativo, o no hay uno rojo y uno negro en todos los electrodomésticos, ¿cierto? Hay polo más y polo menos, y el menos no es malo, porque en caso de un corto si se despegan se salva la vida de una persona o una casa o una familia, ¿sí? Ustedes son beneficiados y son bienaventurados y tienen la energía en sus manos, hay gente que se levantó renegando, porque desafortunadamente no tiene lo que otras personas tienen, pero usted tiene más que ellos, ¿ah? ¿Cuántas personas el día de hoy no están enterrando a sus familiares? ¿Quieren ir a un cementerio a ver o venando a sus familiares? ¿Cuántas personas no los están embarcando y sacándolos al escarnio público, a la vía pública? Porque la ley litiga a favor de los que tienen, hablámosle a la hermana para que alcance a la energía, porque la ley hermano litiga a favor de los que tienen y en contra de los que no tienen. Siga por favor hermanas, tome, al rincón el siguiente libro pronto hermanas. Siga hermanitas. Gracias hermana, tome lo cierto. ¿El banco a quién le presta hermana? ¿A quién le presta el banco usted que acabó de llegar? Al que tiene, ¿cierto? Al que tiene y al que no tiene. No le presta, ¿cierto? ¿Y quién necesita la plata? El que no tiene, pero es idólico. Porque dura la ley, pero es la ley y la mayor justicia es ¿qué, hermano? ¿Usted que es abogado? La mayor injusticia. ¿Es así o no es así? Así suceden los casos. Vaya usted a pedir prestado a un banco y dígale, mire, es que yo rezo, yo oro, yo le doy gracias al señor. Y el gerente le dice, oye, qué lindo, vamos a tenerte en cuenta y vamos a guardar aquí tu petición y la archiva. Al cabo de seis meses. Ay, Dios mío, no sirve. Pero dígale usted que tiene una casa de tres pisos, no le importa cómo la consiguió, si tuvo que robar, si tuvo que acostarse con alguien para conseguirla, si se la dejaron y reciben. ¿Ustedes son de los que quieren tener o quieren seguir llevando el banco? Queremos. Ustedes quieren triunfar y salir adelante. Sí, señor. ¿Ustedes?